El Instituto Nicaragüense de Tecnología y Aropecuaria, en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presentó el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio en el Departamento de Chinandega a los productores del campo y la zona urbana que se hicieron presentes al evento. Transmitiéndole a la familia nicaragüense, desde el sistema de la producción, consumo y comercio, las metas de crecimiento de producción que tenemos, tanto para el rubro, por ejemplo, de la parte pecuaria como la parte agrícola, tenemos proyectado un crecimiento de un 5% para lo que es la parte agrícola y un 3.2% del ciclo en la parte pecuaria. Esta actividad se realizó exitosamente gracias a la coordinación existente entre las distintas instituciones que conforman el sistema de producción, junto a los productores de rubros tradicionales y los nuevos rubros, que se insertan como nuevas ofertas a los consumidores y que generan multiplicación y crecimiento de sus ingresos económicos familiares. Con nuestra carrera vemos lo que es la crianza y la nutrición de los animales. Y más nos enfocamos en lo que es en aves y en porcinos, que es lo que el gobierno está impulsando, con ayuda para la población, ayuda a las familias. La madicaza y yo produzco junto con un grupo de compañeras, ¿verdad? Sembramos tomate, cebolla, chiltomo, plantitas y frijoles y yuca y arroz. Con el pasado ciclo 2020-2021, se tuvo un aporte del 14% al Producto Interno Bruto de la Nación. Por ende, con este nuevo ciclo 2021-2022, se tiene proyectado un crecimiento del 5% para el área agrícola, mientras que para el área pecuaria se proyecta un 3.2%, por citar algunos ejemplos, como una muestra de la promoción de nuevas iniciativas y el fortalecimiento de sus capacidades para multiplicar la prosperidad y bienestar de la población. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.